Desde el gobierno del estado mantenemos un esfuerzo permanente para abatir esta enfermedad y garantizar la integridad de las familias. Todos podemos apoyar desde nuestros hogares, tener una cultura de higiene y una cultura de limpieza. Qué importante es también pues esta conciencia que están creando muchas personas. Con una inversión superior a los 54 millones de pesos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio el banderazo de salida a las nuevas brigadas de fumigación por nebulización y termonebulización para fortalecer las acciones integrales contra el mosco transmisor del dengue. Yo hago el llamado a la concientización, a una gran campaña de concientización que eso nos va a permitir fortalecer la salud de las y los guerrerenses. Quiero también aprovechar esta oportunidad, como ya lo he mencionado, para enviar mi más amplio reconocimiento a todas las compañeras, a todos los compañeros de vectores, para todos los fumigadores que van a participar en esta campaña y que por supuesto han trabajado con convicción, con decisión y con compromiso para erradicar esta enfermedad. Todas las acciones contra el dengue van a estar apoyadas en todo momento por la gobernadora.